Esto viene incluido el arrocito con la menestra, una papita y una ensalada Yo le veo conveniente, barato a comparación de otros lados Y es por eso que les filmo para que vengan acá a comer, miren Hola amigos, bienvenidos, este es su canal Fechita Aventura Mis amigos aventureros, en esta tarde con una lluvia Y un frío consistente, pues nos ha dado hambre Y quiero llevarles para que conozcan conmigo un lugar de comida pues barata Un asadero donde todos pueden venir a comer o irse a comer Este asadero queda en un cantón de la provincia de Cotopaxi, país Ecuador Y ya pues como ustedes saben, a mi me gusta compartir los lugares baratos Para que ustedes se alimenten pues Y de paso apoyar el emprendimiento Ya que este muchacho es un joven luchador que día a día crece en su negocio Bueno amigos que ahora si estamos en el centro del cantón Pujilí Y vamos a probar, bueno vamos a comer esta parrillada Para mi me parece conveniente Es baratita Y vamos a mostrarles por este canal Ahora si que hemos llegado Y claro que si, vamos a ingresar Bueno que si es de local Hoy es un día martes Y está vacío Bueno primera vez que vengo martes Y yo he venido siempre los jueves y esto sabe estar a full Creo que por la lluvia también la gente está descansando Pero más noche van a ver que esto está a reventar Y por acá hay unos jueguitos Que pueden divertirse mientras le prepara la comida Mira aquí pueden divertirse Cheverísimo con ese Les comento también que los días martes hay una promoción de alitas A 3 dólares 75 le venden Este plato más este de Yapa Miren acá tenemos otra promoción que lo mismo Pepa no, bacanísimo Son los días martes me cuenta el pana Dueño del asadero Karsten Ya nos han servido Vamos a mostrarles aquí Tenemos una mayonesa blanca Una mayonesa con hierbitas Un ají Los cubiertos Esto viene incluido el arrocito con la menestra Una papita y una ensalada Y por acá tenemos ya la parrillada Miren esto cuesta 9 dólares con 75 centavos Yo le veo conveniente Barato a comparación de otros lados Y es por eso que les filmo para que vengan acá A comer Tenemos un pedazo de lomo Lomo de res Por acá tenemos unos chorizos Otro chorizo Un chorizo de sangre Un choricillo Y aquí está la chuleta de cerdo Miren Me parece conveniente Bastante Para que ustedes pues se deleiten con su familia Y se llenen la pancita Miren Miren amigos como yo les dije Ya más de noche la gente comienza a venir a alimentarse A ver cuéntenme mi pana No te hagan miedo ¿Qué tal le parece la comida? Muy excelente ¿Qué tiempo que usted viene a comer aquí en este asadero? Casi desde que abrieron el local Casi 4 años ¿verdad? Vean Para que vean la gente Sigue poco a poco viniendo Porque la preparación es buena La sazón también Y el precio Ni decir Conveniente Bueno ahora si viene lo bueno Y vamos a apedasear para comer Miren amigos Está bien asadito la carne de cerdo Está pepa excelente Y ya le di una probana de todo Un poquito les comento Y me ha gustado Está en su punto Bien sazonado Tiene un chimichurri Que le echan encima Pero bien bueno El pequeño es otro El último es de la carne En el cuenta El último es de la carne El primero Cameo La carne miren como les decía la gente ya sigue viniendo poco a poco sintiendo el frío le da hambre y que mejor pues una parelladita unas galitas barbecue o un pincho de todo venden en este lugar bueno que se ha quedado nuestro plato oiga no hemos comido si no hemos tragado hasta los huesitos lo hemos dejado limpiecitos ahora sí a pagar 9 dólares con 75 centavos bueno que aquí estamos con nuestro amigo dueño y chef quien asa quien hace esa comida sabrosa quien le deja la carne en su punto al cuento de mi pana como así se animó en ponerse este negocio aquí en pujilín bueno primeramente bienvenidos mucho gusto mi nombre es del mundo yo me dedico al emprendimiento de la gastronomía específicamente en cortes de carne y en las parrillas pues el motivo de que yo empecé con esto fue por lo que quería servir a mi pueblo de aquí quería darles un servicio y de paso igual ayudar a las personas y dar lo mejor de mí lo que es demostrándome de este negocio también das trabajo a las personas a las que alinean las ganas lo que sirve entonces mire es un muchacho emprendedor esto es bien grande mira gracias a esto tienen ingresos los agricultores los que crían a las reses los que creían a los cerros entonces esto va desde la raíz va dando generando la economía lógicamente mi pana lógicamente claro es que el amigo al momento que compra la carne de res pues da también trabajo a la gente que crece el ganado que crece el cerro que crece el pollo bueno amigos muchas gracias estaba buenísimo y que dios te bendiga brother gracias les invito bueno amigos que hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy y no sin antes solicitarles suscriban a este su canal salchita aventura suscríbanse para que hagan más videos y síganos en tiktok así como dijo mi pequeño aventurero favor solicitándoles que nos sigan en instagram en facebook también en tiktok para llevarles videos bonitos de lugares turísticos que tiene nuestro lindo ecuador hasta la vista amigos adiós adiós adiós